Que caro estoy pagando, haberme enamorado tan perdidamente y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones, poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tu jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje y estas mucha arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mi te reías Que caro estoy pagando el haberte conocido, intentaré olvidarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucán y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza y es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Que caro estoy pagando el haberte conocido, intentaré olvidarte de mi mente con alcohol Una banda, una banda, unas plebes, un bucán y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza y es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Que caro estoy pagando por fijarme en tu belleza y es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón